Esas esporas y las tiran en hojas sanas, y por eso es que la enfermedad provoca en una hoja tantas manchas. Eso nomás fue, se pegó el tejido al recipiente. Sí, solamente pegándolo y liberó todas esas esporas. Por ejemplo, si... Si no lo muevo, todavía hay mucho más. Pero todavía no están germinando. Cuando ellas germinan, de algún fragmento de eso, que tienen como divisiones, como si fueran entre nudos, de algún fragmento de eso sale un hilito y empieza a crecer, pero fue esta mañana, todavía no tienen tiempo de... Esto es como una lupa... Una lupa, o eso se lo pone. Es un hidroxopio estereótipo. ¿Eso quiere decir? Eso. Es como una lupa, pero... Esos palitos que se ven con todas esas greñitas negras encima son... Son lo que llaman un bonidiofo, lo que uno es un contaminante común. Puede ser un riso... Claro, pero... Vamos a hacer el cámara. Es un plástico que es para un solo uso. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Activo? Esas son las líneas más que tolleros. Me gusta varias veces. No me gusta varias veces. A las 3 a 10 y a las 4 y a las 5. Vamos a dividir en esa proporción a 10. Por eso se llaman diluciones en 6. Que son muy útiles, por ejemplo, también, de tomar uno por uno. Entonces uno va a necesitar ese pedacito con tu idioma y llevártelo a un medio y no a compararse. A inslar ese onda a donde completa el volumen que diga el agua. En este caso 500 mililitros. Vamos a echarle el reactivo agua hasta que llegue a esa marca. En el movimiento del laboratorio es donde hay que tener mucha precisión en la cantidad de mililitros que uno usa. Por ejemplo, para preparar una sopa que le hiciera en una concentración mililitros hija, quizás que no va a variar. Que sigan preparadas para que ellos no vean. Llega, digamos, 900, por lo menos 5%. Es decir, que por cada 100 mililitros hay un fallo ahí de más o menos 5 mililitros. Como ya puede haber, los procesos son aceptables con esto. A nivel del laboratorio, de medicina y todo lo que se usa todo el tipo. Medio mililitro sería lo que cabe de ahí a ahí.